hola amigos que tal acabo de salir de la película estoy aquí en el coche como veis acabo de salir de la película de ver sonic la película son y toda la película y os tengo que decir que me ha encantado la mejor película adaptada de un videojuego hasta ahora el récord de buena era la primera hombre no quiere súper por mucho pero un poco un poco si le pongo un 8 y medio jim carrey como rodney está genial son y también aparece su amigo tales que es un zorro y luego un otro rizo rojo que se llama nícles o náquiles o algo así no acuerdo que los conozco porque yo he jugado alguna vez a sony o sea que ojalá que super mario bro lo adaptarán a una versión así también pero lo dudo porque la versión de super mario de 1924 que mala es por dios pero sonic la 1 buenísima porque ésta es tremenda incluso más yo amigos os recomiendo que la veáis la de sony todos porque ésta está brutal creo que está el número uno en cartel en cartelera ha superado a morbius pobre morbius bueno cualquier caso os recomiendo que veáis sonic